¿Cómo sería tu acento o el timbre de tu voz? ¿Sería tu hablar pausado o tal vez apurado por cumplir tu misión? ¿Cómo usarías tus manos en tus gestos al hablar? ¿Serías muy elocuente para que tanta gente te quisiera escuchar? ¿Cómo sería tu aspecto lleno de paz y bondad? ¿Serías serio y muy lento o te gustaba bromear? ¿Serías alto o bajito de mirada serena y alegre al caminar? ¿Tendrías el pelo largo, una figura delgada? ¿Y tu sonrisa una barba pudo hacerla enmarcar? ¿Hablarías hebreo, en latino arameo? ¿O qué idioma usarías cuando hablaste del perdón? Pero veo el calvario, tu muerte, tus heridas Y sin duda concluyo, tu idioma es el amor ¿Y en qué idioma hablarías? ¿Cuándo ibas a predicar? ¿Cuándo dijiste a aquel hombre Levantate y camina Perdonado ya está ¿Cómo sería tu aspecto lleno de paz y bondad? ¿Sería serio y muy recto o te gustaba bromear? ¿Cómo sería tu aspecto lleno de paz y bondad? bajito, de mirada serena y alegre al caminar, tendrías el pelo largo, una figura delgada y tu sonrisa una barba pudo hacerla enmarcar, hablarías hebreo, en latino arameo, o que idioma usarías cuando hablaste del perdón, pero veo el calvario, tu muerte, tus heridas y sin duda concluyo, tu idioma es el amor, tu idioma es el amor, tu idioma es el amor. Les damos la bienvenida a Compartiendo la Visión. Bien, saben, me encantan los viajes virtuales, vía Skype nos encontramos desde Texas con nosotros el salmista Juan Santoy. Juan, gracias por acompañarnos, es un gusto, un privilegio, un honor tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias, gracias por permitirme estar con ustedes hoy, encantadísimo siempre de pasar a visitarles. Amén. Juan, ¿qué te provocó entrar en los caminos del Señor? Ay, mira, todavía no sé. Yo creo que sus lazos de amor, yo creo que él en su infinito amor me fue atrayendo. Yo creo que fue algo, te voy a decir algo, no quiero sonar demasiado teológico, pero creo que fue una decisión que Dios tomó y que puso en mi corazón porque todavía no sé cómo llegué a los pies de Jesús. Lo cierto es que ahora estoy aquí, estoy contento, sirviéndole y agradecido todos los días con su misericordia. Amén. Bueno, los temas que tienes que vamos a traer a conversación son temas muy lindos, muy preciosos. He tenido el privilegio de escucharlos, de poder ser ministradas por estos temas y uno de ellos es tu idioma. ¿Cómo es que este tema en particular llega a tu vida? Mira, este es un tema que es muy especial para mí. Primero, déjame decirte que es la canción favorita del disco. Las doce canciones que tiene el disco me encantan, pero esta canción es especial para mí. Y esta es, creo, una inquietud que está en todos nosotros. Alguna vez te habrás preguntado cómo sería Jesús físicamente. Seguro hemos visto un montón de películas de hollywoodenses y algunas otras producciones, inclusive hasta cristianas, ¿no?, que nos han dejado ver un Jesús con una barba, con el pelo largo. Algunos lo ponen con ojos azules, otros lo ponen rubio, otros lo ponen moreno. Unos lo ponen muy delgadito, con su cara muy afilada. Pero dentro de mí siempre estuvo esa inquietud, ese deseo de saber realmente cómo sería Jesús físicamente. Y mientras escribí esta canción, Dios me mostró que no era tan importante cómo fue Él físicamente, sino lo importante es el mensaje que Él nos dejó a través de la cruz del Calvario. Y ese mensaje, pues, es su amor. Me encanta cómo describes este tema en particular, porque todos nosotros, Juan, comparto eso contigo, queremos saber o le pedimos al Señor si podemos tener el privilegio de poderlo ver. Pero lo más importante es sentirlo y reconocer que Él vive dentro de nosotros y desarrollar la fe. Más es no ver que creer, que creer para ver. Sí, así es. El mismo apóstol San Pablo le escribe en su primera carta a los Corintios, le dice, por fe andamos, no por vista. Así que nosotros debemos de, como tú bien dijiste ahorita, sentir a Jesús y más que sentirlo, vivirlo todos los días a través de la fe, porque a veces podemos sentir a Jesús, pero no transmitirlo. Y esa es otra cosa que no deberíamos de tener los cristianos. Debemos de sentir a Jesús y debemos de vivirlo. Debemos de reflejar la imagen de Jesús en nosotros para que las personas que no le conocen puedan verle, sin necesidad de que prediquemos, ¿no? Con nuestra propia vida mostrar que creemos en un Dios vivo. Juan, ¿tú puedes describir qué tan importante es el poder cantar y ministrarle a Dios y unir al pueblo hacia el Padre? Es, es importantísimo. Yo creo que los que tenemos ese privilegio, los que el Señor nos ha dado el, el llamado de, de, del ministerio, de poder hacerlo a través de la música o a través de la palabra, es algo muy importante. Para empezar, pues es, es un, un don o un talento que no le da, no le da a todas las personas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ser guardianes de una doctrina sana, de, aludiendo ahorita a lo que decía el apóstol San Pablo, Pablo también decía, nunca pienses más allá de lo que está escrito. Y el apóstol Pedro, en su, en la segunda carta de Pedro, él dice, cuando ministres, ministra conforme a lo que ya está escrito. Entonces, nosotros, eh, los que estamos en un ministerio, los que tenemos la posibilidad de comunicarnos con la gente, tenemos que ser muy cuidadosos de hablar, de transmitir solamente lo que Dios quiere que transmitamos. ¿Cuál es tu género, eh, ideal para ministrar al Señor? ¿Y cómo describes el género tuyo? La música. Yo, yo soy, eh, algo corto de palabra, pero me encanta escribir, me encanta plasmar en papel las ideas que el Señor pone en mi corazón. Y, y ese es mi género, el género musical. A mí me encanta transmitir, aunque te confieso que no soy muy buen cantante, ajá, y me lo han dicho por ahí. Pero creo que sí soy un buen contador de historias a través de la música. Entonces, eh, esa es la manera que me encanta a mí expresarme, que me encanta, eh, comunicarle a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, yo tengo otra opinión. Yo creo que tú eres un buen cantante, y obviamente transmites una historia tan linda a través de esos cánticos. Y otro de tus temas es Te entrego. Háblanos de este tema también. Te entrego es un tema muy desgarrador porque es mi vida. Eso, todo lo que describe esta canción es la historia de Juan Santoy. Entregar a nuestro Señor, cuando, cuando vine a los pies de Cristo, decidí entregar todo. Hay veces que nosotros aceptamos a Jesús y no entregamos nuestras cargas. Mateo 11, 28, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Pero es común entre los cristianos saber que a veces hasta nos da pena entregar alguna carga a Dios. Pensamos que tenemos que esa carga o ese pecado es tan feo que Dios no lo va a recibir. Y Dios cuando te quiere, cuando te abraza, te abraza como estés. No importa cuál haya sido la falta, no importa lo que haya detrás de nosotros. Lo que Dios quiere, según Salmo 51, es un corazón contrito y humillado. Y no lo va a despreciar el Señor. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es entregar nuestro corazón a Jesús y Él va a limpiar todas nuestras cargas. De verdad, te lo digo. Juan, ¿sientes una responsabilidad cuando el Señor pone una inquietud en ti, un mensaje, algo que tengas que transmitir a través de los cánticos? ¿Enseguida te pones a trabajar, elaborar en eso? Sí, es una responsabilidad. Creo que no hacerlo sería una irresponsabilidad. Entonces, si es una responsabilidad, nosotros procuramos escribir, como te decía ahorita, pasando por el filtro de la escritura, cuidando mucho la doctrina e investigando si lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón es realmente lo que el Señor quiere que digamos. Entonces, sí, es una responsabilidad definitivamente y creo que es la mayor responsabilidad. Qué importante porque estamos hablando de un tema que habla de la vida de Juan Santoy, pero tiene que ver con la entrega. Al entregarnos al Señor es cuerpo, alma, espíritu. Es todo, completo. ¿Para qué? Para servirle a Él en todos los aspectos. Así que la responsabilidad de transmitir estos mensajes es mucho mayor que nosotros. Sí, así es. O sea, no podría yo, dijiste algo muy interesante, no podría yo darle al Señor mi espíritu o mi alma y mi cuerpo no. Y creo que a eso me refería cuando te decía que tenemos que entregarnos todos completamente. Lo describiste perfectamente. Tiene que ser una entrega integral para permitir que Dios sobre en nuestra vida. Haz de cuenta que dijiste, al decir esas tres palabras, el espíritu, el alma y el cuerpo, eso es exactamente lo que tal vez quise decir y tú lo complementaste perfecto. Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar en el lanzamiento. ¿Cómo es esa experiencia y hacia dónde vas? ¿Cómo estás haciendo con los temas, sacando uno por uno o cuál es la dinámica? Sí, mira, ahora mismo estamos sacando, el que estamos promocionando ahora ya es el sexto sencillo, Tu idioma, esta canción de la que hablábamos ahorita. Y pensamos seguir así porque cada canción es una historia diferente. Cada canción, detrás de cada canción hay algo que decir. Yo siempre he creído que uno debe de componer no porque tiene que decir algo, sino porque tiene algo que decir. Hoy en día yo no creo en las composiciones a destajo, es decir, yo no creo en hacer, es que tengo que hacer una canción porque, no, no, no. Creo que prefiero hacer pocas, pero siempre que digan que platiquen una historia. Y ese es el caso de Tu idioma, como te decía ahora mismo, estamos en el lanzamiento del video que les invito y te invito para que lo veas en YouTube. Ya desde hace dos días está la gente respondiendo muy bien, gracias a Dios al video. Un video que me ayudó Abraham Castillo, un muchacho muy talentoso, colombiano, que ha hecho videos para todo mundo. No acabaría de darte la lista de a todos los que les ha hecho el video y nos sentimos muy agradecidos con Dios por el profesionalismo de Abraham, por el cariño que puso en este proyecto y los resultados están a la vista. Y volviendo a lo que me decía, sí, así será. Vamos paso a paso con la promoción de este material, de este disco y procurando a cada canción darle esa importancia que requiere. En este caso creo que Tu idioma, como te decía, es mi consentida del disco. Y por lo mismo procuramos hacerle un video a la altura de la canción y creo que se logró el trabajo. Definitivamente, Juan. Y ahora hablando de lo mismo, en particular dirigiéndonos a la cuarentena. Hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ay, va a ser toda una predicación. Mira, la cuarentena Dios me llevó al capítulo 8 de Deuteronomio y por allá en el versículo 2 de ese capítulo 8 de Deuteronomio dice que Dios sacó a su pueblo durante 40 años, lo trajo en el desierto. Fíjate la palabra cuarentena, se atraviesa una cuarentena, 40 años y lo sacó para afligirlo, para probarlo, para saber qué había en su corazón y para saber si habían de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3 de ese Deuteronomio 8 dice que nos sacó para que tuviéramos hambre, para que supiéramos que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así dice este Deuteronomio 8.3. Y eso me lleva a otra cuarentena, Eliane. Me lleva a aquella cuarentena que Jesús hizo en el desierto antes de empezar su ministerio. Qué curioso, vuelve a aparecer la palabra 40. Acá 40 años, ahora 40 días. Y en la primera tentación que le hace el enemigo a Jesús, le dice exactamente eso. Oye, ¿tienes hambre? Haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús contesta con estas mismas palabras de Deuteronomio 8.3. Entonces, la cuarentena para mí ha sido un caminar con Dios, ha sido un aprendizaje con todas las limitaciones que esto tiene, porque no la hemos pasado bien. Conozco mucha gente que se quedó sin trabajo. Nosotros mismos padecimos en el trabajo. Pero creo que eso nos ha llevado a tener más comunión con Dios y a aprender que dependemos de Dios y no de nosotros, no de nuestras fuerzas. Ha sido algo maravilloso. Juan, ¿qué mensaje o consejo les puedes dar a la audiencia basado en este momento, en este tiempo que estamos viviendo? Eso, tener comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia. Te voy a decir algo, y me confieso culpable. Yo había descuidado mucho mis momentos de lectura bíblica. A raíz de pérdida de trabajo, a raíz de tener menos ocupaciones, se ha acrecentado mi relación con Dios por medio de la lectura bíblica. La oración, la oración era algo que yo ya, en la mañana era automática. Señor, gracias por este día. Amén. Y no es así. Dios quiere de nosotros una plática como cuando platicas con tu papá o tu mamá. Dios nos quiere íntegros, en una intimidad con Él. Entonces, creo que he recuperado esas cosas que parecía que ya las tenía, pero las hacía en automático. Ahora he retomado el valor verdadero de hacer estas cosas y estoy encantadísimo, créeme. Viene perfecto este momento para hablar de Tu Perdón, otro tema musical de Juan Santoy. Sí, Tu Perdón es el testimonio de lo que recibimos cuando Jesús nos perdona. Es no hay nada más grande que cuando recibimos el perdón de Dios. Es cuando se nos quita todo el peso, cuando se nos quita toda esa culpa que llevamos dentro y que Dios nos catapulta, nos prepara para comenzar a servirle. Eso es tu perdón. Ese es el testimonio de que ya Dios nos ha otorgado lo más precioso que es el perdón. Escuchas OVM Radio Tu Perdón es el testimonio de Juan Santoy. Tu Perdón ha enviado al fondo del mar, los pecados y las culpas que me pueden acusar. Tu Perdón me rescata del hoyo en que estoy, limpia mis iniquidades, me liberta y me levanta hacia Ti. Tu Perdón es mi sustento, tu perdón me hace vivir. Me trae de regreso a Ti, tu perdón, reviste de justicia mi maldad, derrama sobre mí tu santidad. Tu Perdón me acerca el trono de la gracia, donde confiadamente puedo entrar. Tu Perdón me acerca el trono de la gracia, donde confiadamente tu perdón. Tu Perdón ha quitado de mi alma el temor y ha borrado en tu memoria toda mi rebelión. Tu Perdón me acerca el trono de la gracia, donde confiadamente tu perdón. Tu Perdón ha limpiado de toda maldad, a todos lo redimido. Nos sellaste y nos hiciste tu heredad. Tu Perdón sanó mi herida, me dio un nuevo corazón. Y me diste nueva vida, tu perdón, reviste de justicia mi maldad. Derrama sobre mí tu santidad, derrama sobre mí tu santidad. Tu Perdón me acerca el trono de la gracia, donde confiadamente puedo entrar. Tu Perdón me acerca el trono de la gracia, donde confiadamente puedo entrar. Tu Perdón reviste de justicia mi maldad, derrama sobre mí tu santidad. Tu Perdón me acerca el trono de la gracia, donde confiadamente puedo entrar. Tu Perdón me acerca el trono de la gracia, donde confiadamente tu perdón. Tu Perdón me acerca el trono de la gracia, donde confiadamente tu gasto. Tu Perdón me acerca el trono de la gracia, donde confiadamente túолжere,완 Heilación. De todos los momentos, tanto íntimos como públicos, que tenemos con el Señor, ¿cuál es el testimonio que viene inmediatamente a tu recuerdo que puedas compartir con nosotros? Ay, de Dios te puedo dar muchos testimonios, pero uno impactante, uno impactante. Yo tengo una hija que hace seis años le declararon un cáncer terminal, le dijeron que tenía tres meses de vida y para gloria de Dios te digo que mi hija está viva, está limpia de cáncer, no tiene absolutamente nada a su cuerpo. Entonces, y como eso te puedo platicar muchísimos, pero un testimonio que no me canso de hablar y de compartir para que la gente crea que en Jesús hay esperanza es algo que nos pasó como familia. Muy difícil, pero que hoy podemos dar gloria a Dios por la vida de nuestra hija. Juan, ¿cómo fue ese momento cuando te enteraste de esta noticia? ¿En quién pensaste inmediatamente aparte de la vida de tu hija? Mira, de momento es, imagínate tú que estás parado en un elevador en el cincuentavo piso de un edificio. Ahora imagina que te quitan el piso del elevador. Así es una experiencia muy similar. Se siente que empiezas en caída libre, que lo ves todo oscuro, piensas que se perdió la esperanza. Y te soy muy honesto, de momento no pensamos en Dios. Empezamos a sufrir el dolor de lo que significaba la noticia, pero fue Dios a través de algunas personas que se empezaron a acercar, a darnos consuelo. Fue una cosa impresionante. Entonces, hasta el momento en que mi esposa y yo estábamos tirados en el piso, te lo digo literalmente, tirados en el suelo, clamando al Señor por misericordia. Y fue algo impresionante porque el Señor nos respondió de una manera increíble. Y me imagino que la familia, las personas creyentes, no creyentes, pudieron experimentar la gloria de Dios porque fue algo rápido, tuvieron respuesta bastante rápida. Hay personas que tienen que esperar años, décadas, mucho tiempo para ver el cuerpo completamente sano y completamente libre de cualquier noticia impactadora de salud. Sí, nosotros fue instantáneo. Nosotros, después de la operación de mi hija, porque sí le hicieron una operación bastante delicada, el doctor sale y nos dice, no hay cáncer, su cuerpo está limpio. No sé qué pasó, nos decía el doctor. Yo iba a enfrentar un tumor canceroso. Yo me encontré nada más una bolita como de grasa. Y es todo lo que había en el cuerpo de tu hija. Entonces, nosotros quedamos maravillados. Y, por supuesto, muchos doctores, amigos de nosotros, algunos que asisten a la congregación donde nosotros asistimos, se quedaban maravillados. Fue un testimonio de verdad, de verdad muy impresionante. Guau, nos impacta a nosotros también porque es tan lindo escuchar estas historias ya cuando Dios pone la mano de poder sobre estas vidas y las sana y nos da una respuesta favorable que nos ayuda a ejercer en el ministerio y seguir adelante. Claro, claro, así es. Y es una herramienta también. Cuando vemos por allá en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice que Jesús hizo muchas cosas, aunque no quedaron escritas en el Evangelio o en los Evangelios y que no acabarían los libros del mundo para contar lo que Jesús hizo. Y luego dice que esas cosas las hizo para que creamos que Él era el Hijo de Dios. Y nosotros usamos ese testimonio de una manera correcta, no como un emocionalismo, no como un darnos gloria a nosotros, sino que le damos la gloria a quien fue el autor de ese milagro. Uf, la gente viene a los pies de Jesús porque se dan cuenta que, como te decía ahorita, nosotros creemos en un Dios vivo. Te felicito, Juan, por este recién lanzamiento, por esta producción. Estamos aquí para ti, para tu ministerio, para tu familia. Así que vamos a estar compartiendo todas las novedades de Juan Santoy. Muchísimas gracias. Y yo quisiera que compartieras con la audiencia alguna información de contacto para que ellos también tengan una oportunidad de interactuar contigo. Sí, bueno, pueden pasar a visitarnos en todas las redes sociales. Estoy como Juan Santoy Music. Estoy en Twitter. Estamos en Instagram y estamos en Facebook también, Juan Santoy Music. Y estamos respondiendo todos los mensajes personalmente. Ahora mismo pueden pasar a la página de YouTube a buscarnos como Juan Santoy y ver este último video, dejarnos algún comentario. Fíjate que ha habido comentarios muy hermosos de testimonio de gente que esta canción recibía hoy un muchacho en la mañana. Me decía que tenía algunos meses de estar lejos del Señor, pero oyendo esta canción ha venido a ponerse a cuentas. Entonces, muy agradecido con Dios, Elian. Y agradecido también por permitirme estar a visitarte una vez más en este hermoso programa. Y ojalá que no sea la última vez. Ojalá que me sigas invitando. Definitivamente, esta casa tiene puertas abiertas para Juan Santoy. Somos una familia ya. Así que vamos a colaborar contigo, trabajar contigo, para asegurarnos de que todos estos mensajes y canciones lleguen a los corazones de tantas personas a través del mundo. Muchísimas gracias. Te felicito. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Síganos a través de nuestras redes sociales. Visite también el sitio web. Hay mucha información sobre Juan Santoy y también sobre otros programas que están a su disposición. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este bello programa que siempre los espera con brazos abiertos, compartiendo la visión. Bye, bye. Te entrego mis cargas y todas mis culpas y las manecillas de un viejo reloj que marca las horas que he estado sin vida viviendo en delitos y en imperfección. Te entrego mis manos, mis ojos y oídos y una agenda inútil vacía de ti que recuerda el tiempo que he estado perdido por no querer nunca tus pasos seguir. Te entrego los restos de mucho dolor y trozos podridos de mi corazón pedazos de un alma que clama por ti esperando el día de tu redención. Te entrego mis miedos y muchos secretos que son los que a diario me hacen caer te entrego mis ganas de no hacerlo bueno para que restaures del todo mi ser te entrego mi vida que se encuentra en ruinas pues todo he perdido queriendo buscar te entrego cenizas de lo que ha quedado para que con barro los puedas mezclar y pueda rehacerme a tu imagen Señor y llenes mi vida de tu bendición te entrego mis sueños que quedan en nada y grandes batallas que todas perdí te entrego este espíritu que ha empobrecido porque siendo tuyo nunca te lo di te entrego el coraje y mi gran pasión que mal encausada es mi perdición te entrego estas ganas que tengo de amar para que perdiendo yo pueda ganar te entrego mis miedos y muchos secretos que son los que a diario me hacen caer te entrego mis ganas de no hacerlo bueno para que restaures del todo mi ser te entrego mi vida que se encuentra en ruinas pues todo he perdido queriendo buscar te entrego cenizas de lo que ha quedado para que con barro los puedas mezclar y pueda rehacerme a tu imagen Jesús y es mi vida siempre con tu luz este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión